Además de conservarse, también hay un programa de rescate del tamal maya aquí en el estado de Chiapas. Tal como sucede en la actualidad, para la cultura maya, los tamales formaron parte de la dieta básica, pero también tenían una gran importancia dentro de los actos ceremoniales, pues este platillo, hecho a base de maíz, se le atribuyeron dimensiones simbólicas, como por ejemplo, se le relacionaba con varias deidades. Empezar a hacer este proyecto de tamales fue en colaboración con la doctora Laurelena Sotelo de la UNAM. Con ella empezamos a ver cuál es la importancia de los tamales, no solo desde la arqueología, sino más bien desde la antropología social, desde la historia, desde la parte culinaria, desde la iconografía, desde la biología, porque finalmente es un patrimonio biocultural que tenemos en la realización de cada tamal. En ese sentido, el estudio de los tamales incluye muchas disciplinas para valorar este alimento de consumo diario y saber desde dónde vienen. Estamos elaborando en el área maya todas estas representaciones de tamales o incluso de las excavaciones que se han realizado en algunos sitios arqueológicos, las vasijas que hemos encontrado, que tienen evidencia de tamales, etc. Entonces, desde todas estas aristas estamos analizando los tamales y estamos también rescatando desde la parte biocultural cuáles son los ingredientes que se utilizan para la preparación de cada animal, de cada tamal. Perdón, lo barré. ¿Cuáles son los materiales o los ingredientes que se utilizan para la elaboración de estos tamales? Fanny López, arqueóloga y docente, señaló que los estudios contemporáneos apuntan a que en este platillo no se utilizaba la hoja de maíz, sino que era una hoja más regionalizada, lo cual la distingue de todas las variedades que existen. Y bueno, pues también ahí empezamos a hacer un registro desde dónde están tomando todos estos ingredientes. Actualmente sabemos que ya tienen o que ya están envueltos en la hoja de plátano. La hoja de plátano es un ingrediente que inicia a partir de la llegada de los dominicos, que son los dominicos que traen el plátano. Entonces, antes, ¿cómo estaban envolviendo estos tamales? Hay una variante aquí que es la de platanillo, es una hoja un poquito más gruesa, pero con eso estaban envolviendo los tamales. Si nos damos cuenta al mismo tiempo de hacer este estudio, que ese tipo de hojas no solo servía para envolver los tamales, sino que también servía como plato, servía como envoltura. O sea, le están dando muchas cosas esa función de estas hojas grandes, anchas, largas, etc. que antes las utilizaba yo. Antes de usar el plástico estábamos utilizando las hojas. Y eso es interesante, es muy bonito porque estamos haciendo este rescate. Lo llevamos a las comunidades, hemos hecho en San Cristóbal eventos sobre los tamales, invitamos a las tamaleras y que realicen también los tamales que no son comunes. La especialista detalló que los estudios que han realizado sobre el tamal maya ha sido en la región del Palenque, localizado en la zona norte del estado, donde encontraron que este elemento contenía frijoles pero no manteca, por lo que estos elementos, aunado al maíz, hacen la diferencia de toda la gama de sabores y colores que existen de tamales. Pedro Robles en la cámara, Maximiliano Mazariegos, Noti13.